hoy más todos hola qué tal amigos de youtube sean bienvenidos a este nuevo vídeo bueno el día de hoy no hay apuestas o sea en el caso de que siempre te ha puesto algo a que me debe estar calta bueno lo vamos a hacer un poquito breve voy a hacer lo más rápido posible y lo más preciso como pueden saber el día de hoy nos ha salido el evento de los sombreros de navidad o gorras de navidad como le quieras llamar en fin es que es un buen evento y es un evento que te da puntos porque te de los tres sombreros los cerditos o los martillos ok entonces vamos a acudir a esta secuencia que es muy fácil de aplicar y como siempre les digo recuerden buscar su ideal en apuestas por uno para los que no saben su ideal es un número de apuestas adecuado para que la secuencia te funcione si con las veces por uno que yo te indico en este vídeo no te va muy bien y siempre te vas a las apuestas altas y no te salen los sombreros eso quiere decir que tu ideal es un número más alto vas a tener que elegir 10 apuestas o 15 más que la que te voy a demostrar ahora y así sucesivamente hasta que quede ajustada totalmente y te dé la mayoría de premios en apuestas por 10 por 20 y 40 mayormente principalmente en apuestas por 10 y apuestas por 20 ya que luego si te da una corrida larga entonces vas a perder puntos si eliges un ideal muy bajito ok el ideal que yo estuve utilizando era de 50 recuerda esta parte es la más importante no modifique ninguna otra parte de la secuencia simplemente las apuestas por 1 ok parte de eso vas a tener que observar tu juego para hacer otros otros ajustes que se adapten a lo que es la secuencia ok ajustes como por ejemplo si te da dos rondas diferentes vas a notar que hay en una ronda que te lo va a dar después de las 50 y otra ronda que te la va a dar antes o sea una ronda larga una ronda corta más adelante te voy a explicar luego de que te muestre toda la secuencia entonces aquí en apuestas por 10 vas a girar 15 veces ok recuerda que cada vez que te salgan los tres sombreritos vas a empezar desde las apuestas por uno que tú hayas elegido ya sean 50 60 75 recuerda que según vayas aumentando de premios o que cambiar torneo sabes que te va a dar un ideal distinto puede que se te quede ese mismo ideal pero por lo regular a mí me varía puede que en el torneo del jockey el ideal sea 40 como siempre baja 40 o así siempre baja 10 apuestas más o menos si ves que te sale mucho en apuestas por 1 entonces vas a tener que reducir las apuestas por 1 a 40 o a 35 pero bien si en ninguna de estas apuestas te ha dado los sombreros aquí también vas a tirar 15 veces en apuestas por 20 yo iba a elegir 20 veces en apuestas por 10 y sólo 10 en apuestas por 20 ustedes pueden probar así pero me iba mejor así 15 por 10 porque a las 16 me salía mucho en apuestas por 20 o sea luego de las 50 veces contando desde aquí a las 16 veces siempre me daba lo que eran los tres sombreros ok ok en total eran a las 66 siempre me los daba ahí y por eso elegí ese ideal incluso ustedes pueden elegir un ideal de 45 para aprovechar y agarrar sus sombreros antes de tiempo bueno aquí ya en apuestas por 40 es bueno que vayan rebajando ya las tiradas que son ya es el doble y aquí es el doble e igual aquí ok le vamos a bajar una apuesta más si en toda la secuencia no te da los símbolos varias veces en varias rondas vas a tener que aumentar las pasas pasas por uno o adjuntar otra apuesta aquí ya sea las apuestas por dos o las apuestas por tres pruebas con 10 veces o 15 le puedes poner 15 le puedes poner 20 algo para complementar las apuestas por uno para que se pone esto y no porque si no sé o sea porque mejor no poner 65 veces en apuestas por uno simplemente porque hay veces que te las va a dar antes de las 65 veces ok y así aprovechas y te las da en apuestas por tres por lo menos ok recuerda que vas a hacer la secuencia como te la di al principio lo que estoy explicando ahora es para las personas que quizás el juego hay rondas en las que se la va a dar en apuestas por 10 verdad y hay rondas que aunque apuesten mucho en uno no te las va a dar ni siquiera en apuestas por 80 ok si tu juego tiene una tendencia de darte una ronda cortita y otra ronda larga 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 entonces lo ajustas con apuestas por dos y apuestas por tres otra cosa que puedes hacer si ves que la secuencia no te está funcionando ya sea porque no te está dando los símbolos ni siquiera en apuestas por 80 entonces lo que tienes que hacer es cambiar este 15 y poner un 20 igual aquí pones un 20 aquí pondrías un 15 y aquí un 13 y así iré a la secuencia para las personas que los símbolos le tarden aún más de lo normal si ajustan su ideal porque hay veces que no es no es dependencia del ideal sino que el juego te la pone un poquito pesado para que te confundas entonces hay que buscar la vuelta puede que tengas menos ganancias pero el punto es que no tengas pérdidas si ves que luego de las apuestas por 80 no sé tú haces una secuencia secundaria ya sea tirando cinco veces por cada uno o sea ya estás aquí en las apuestas por 80 vamos a poner en una ronda estás en las apuestas por 80 y no te da los símbolos aún ajustando la secuencia como te mencioné tirando 20 no apuestas por 10 y 20 en apuestas por 20 dices bueno no voy a bajar a uno a tirar 50 veces por uno porque solamente se empieza desde 50 por uno cada vez que te da los tres sombreros que te va a dar 10 puntos solamente así vas a empezar la secuencia desde cero entonces tú dices bueno no puedo empezar desde cero porque no me han dado los sombreros pero qué haré si ya terminé toda la secuencia tú puedes hacer una secuencia alternativa para este caso luego de que llegues a por 80 y empiezas desde las apuestas por 10 y tiras cinco veces aquí cinco veces aquí cinco aquí y cinco aquí o tienes la opción de empezar nuevamente apostar por uno pero sin contar ok recuerda que esto es si no te da los símbolos en apuestas por 80 empiezas por uno espera que te de los tres símbolos y luego que te de los tres símbolos tiras como dos de dos a cinco veces por uno y empiezas la secuencia normal ya sea desde apuestas por 20 o apuestas por 10 esto es porque puede que te repita los símbolos ok ahora contando contando la secuencia desde otra perspectiva como a mí me estaba funcionando fíjate si luego de que hagas la primera ronda vamos a poner tiras tus 50 veces por uno correcto no te salieron los símbolos felicidades es una buena señal de que te va a ir bien en la secuencia ahora faltaría el punto número dos que te de los símbolos en una de estas apuestas sin tener que modificar nada si es así felicidades has completado la segunda etapa pero al punto que voy es que debes concentrarte y fijarte luego de que hagas la primera ronda la que gira las 50 por uno luego estas 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 dependiendo hasta que te dé los símbolos digamos que te lo dio en apuestas por 20 genial ok tú nuevamente tienes que irte a las apuestas por uno y girar 50 veces que pasa si en esta segunda ronda te da los símbolos vamos a poner a las 30 o 40 veces en uno obviamente vas a tener que reiniciar en apuestas por uno ok vas a volver a girar pero digamos que esto este comportamiento lo hace cada vez que te da los tres símbolos ya sean apuestas por 20 por 40 por 10 no se observa tu juego ok entonces esto te llevará a hacer dos secuencias en vez de una o sea primero se hace una cuando te dé los símbolos se hace la otra más bien a mí me estaba funcionando así primero me daba los símbolos en apuestas por 10 o apuestas por 20 entonces si yo reiniciaba a uno y veía que siempre casi siempre me los daba antes de las 40 veces yo apostando por uno que pasa yo digo bueno este comportamiento lo voy a aprovechar para agarrar esos símbolos en apuestas por lo menos por 10 entonces lo que hacía era una secuencia secundaria bueno esta le voy a poner le voy a poner aquí generar secuencia a generar y a esta de aquí le voy a poner secuencia segunda etapa ok entonces recuerden que esto lo van a hacer si les pasa lo que a mí me estaba pasando así que es simple simplemente tiran 10 o 15 veces por uno en vez de 50 en esta segunda etapa y luego aquí empiezan la secuencia así 20 por 10 15 por 20 15 por 40 y 15 por 80 esto solamente lo van a hacer si su juego se comporta como mi juego se estaba comportando de lo contrario no hagan esta segunda etapa ok y ya chicos esto sería todo para los que tienen poquitas tiradas de 300 a 1000 tiradas le voy a enseñar la secuencia que siempre les muestro pero si eres nuevo en este vídeo en este canal no olvides suscribirte activar la campanita y darle like para que te lleguen todas las notificaciones y bien te voy a mostrar algo si no eres del canal o sea con anterioridad esta secuencia a ver secuencia con pocos giros esta secuencia es para personas que tienen de 300 tiradas a 1200 más o menos ok tienen que girar por uno nueve veces sin que les den los cerditos o los martillos si le dan una de esas dos entonces tienen que reiniciar toda la secuencia ok tienen que empezar desde nuevo por uno una vez que completen nueve veces sin que les dé martillo los tres martillos o los tres cerditos entonces empiezan a girar cinco por cada una de las apuestas hay a ver esto lo puse al revés ok ahora sí nueve por uno y cinco por cada una de las demás apuestas claro sin eche de la apuesta por 55 por 25 por 3 5 por 5 y máximo 5 por 10 o vamos a dejarlo en 3 por 10 ok recuerden cada vez que les dé un cerdito o un martillo van a reiniciar si quieren buscar cerditos simplemente hagan esta misma secuencia que está aquí pero girando 35 40 veces por uno y en vez de reiniciar cuando salgan los sombreros reinician cuando salgan los tres cerditos y les dé un robo bueno chicos esto ha sido todo muchas gracias porque hasta esta parte del vídeo nos vemos hasta la próxima recuerda lo mejor de este canal eres tú